A raíz de la alerta emitida por el COE por una vaguada que afecta a gran parte del territorio nacional, el director provincial Duarte de la Defensa Civil, Juan Pablo Hinoa, hace un llamado para estar atentos ante el fenómeno climático. Tenemos una vaguada que está incidiendo en la parte media y baja de la atmósfera. Lo que se ha relacionado con los efectos locales, la humedad local se ha asociado a esta vaguada, lo que ha provocado incrementos en varias regiones del país, lo que nos ha llevado a alerta verde. En alerta verde tenemos hermana Mirabal, Duarte, Moca, Puerto Plata, Valverde Mao, Dajabón, Elía Piña, Azua, Barahona, San Cristóbal, hermana Mirabal y Baní. Tenemos un total de 14 provincias en alerta verde, alerta meteorológica, lo que le llamamos a todas las personas que viven a orillas de Arroyo, Río y Cañada, en zonas vulnerables, que están atentos e informados a cualquier situación que se presente por deslizamiento o desbordes de río y cañada, que realmente son personas que viven al lado de la zona más vulnerable. De acuerdo con las declaraciones de Hinoa, las últimas trubias combatirán el déficit hídrico que afecta a esta zona. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.